hola a todos hoy vamos a ver cómo mejorar una fuente de alimentación estabilizada por 2,6 voltios y 3 amperios y limitador de corriente después de años de servicio de radio se dio el transistor es de potencia así que decidí para mejorar las funciones de la fuente de alimentación antigua y convertirla en una fuente de alimentación estabilizada con magnitud de la regulación actual y dotarla de un instrumento de medición que actuará como voltímetro amperímetro vatímetro etcétera ahora vamos a ver cómo ensemblar el nuevo circuito de control primero montamos las resistencias en la placa electrónica andrea me ayudará a ensamblar y soldar todas las resistencias los valores de la resistencia pueden ser determinados a través del código de colores si me lo pides en los comentarios puedo hacer un otro tutorial sobre este argumento doblamos los terminales de la resistencia de los diodos y después insertamos todos los terminales en los agujeros de la placa y caerá hacia atrás ligarmente para mantenerlos adherentes durante la soldadura después de insertar las resistencias comenzamos a soldar con el estanque con las pequeñas tiqueras cortamos el echezo de los terminales andrea que tiene sólo 12 años de edad aprendido a leer el valor de las resistencias y hacer la soldadura en la placa y 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 aquí tenemos el transformador con su fusible de protección el disipador de calor posterior que servirá para enfriar el estabilizador a 12 voltios que pongo en lugar de los de 24 voltios el chasis inferior y superior en este último ha sido aplicado el ventilador de un viejo microprocesador mientras que se han aplicado en el chasis inferior dos tuercas para fijar la nueva placa electrónica junto con los cables del ventilador que ha sido conectado con la led recuperados de la fuente de alimentación antigua que tendrán como indicator de energía dentro de la funda termo retrátil hay una resistencia de mil ohmios que ha saldada para limitar la corriente en el led en la pestaña de edad de sólo se daña el transistor de potencia todo lo demás estado de vía en buenas condiciones en los cables negro y amarillo que estaba conectado a un led que se vuelve rojo cuando se cede el conjunto de la salida actual a fin de mejorar la refrigeración de los componentes crea una pequeña extensión también para el regulador de voltaje de 12 voltios que sirve para alimentar el ventilador comenzamos a assemblar los diferentes dispositivos en primer lugar nos montamos la placa electrónica que tiene que elevar ligueramente el apoyo del transformador para permitir un mejor alojamiento de la placa electrónica pero primero insertamos el cable de alimentación el control de la placa electrónica y 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 conectamos la salita del transformador a la entrada de la tarjeta electrónica montamos el regulador de tensión con un poco de pasta térmica y una mica aislante conectamos el cable de alimentación del ventilador de la luz led ahora que hemos insertado y conectado todos los diversos componentes cerramos el chasis insertamos los tornillos y estamos listos para la prueba final extendemos la fuente de alimentación y girando el potenciómetro de la izquierda se puede variar la tensión mientras con el potenciómetro de la derecha se puede ajustar la corriente máxima de salida ambos los ajustes le permiten establecer la tensión correcta de cualquier dispositivo electrónico que funciona con bajas tensiones de corriente continua ahora vamos a probar a este ventilador que tiene una tensión de servicio de 2 voltios y una absorción de 0,17 amperios de corriente como se puede ver en las imágenes podemos leer la tensión de salida la intensidad de corriente la potencia en la energía consumida también se puede señalar que cuando el Cuando interviene el limitador de corriente se enciende el LED rojo colocado entre los dos potenciómetros y la corriente, la tensión no aumentan. La tensión no aumenta. Para probar de una manera simple la potencia máxima entregable usamos una lámpara anógena de un coche que necesita una potencia comparable a la que necesita para alimentar un ordenador portátil. Vemos que nuestro alimentador es capaz de entregar una potencia que supera los 40 vatios y una corriente superior a 3 amperios. Vemos que nuestro alimentador es capaz de entregar una potencia que supera los 40 vatios y una corriente superior a la que necesita para alimentar un ordenador portátil. Si tienes alguna pregunta o las solicitudes de otros tutoriales sobre los temas presentes en mi canal, puede escribirlo en los comentarios o en los diversos medios de redes sociales. Hasta el próximo video. Chao. 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 ¡Gracias!